Caminando una vida sin sentido Mi corazón acelera sus latidos Y mi cuerpo agudiza sus sentidos Tu mirada ya me la había advertido Y pásate y acércate, por más que mi orgullo no quiera verte Sé que esto no fue cuestión de suerte Tus ojos son faroles que iluminan y me alejan de la muerte Y de la muerte Y pásate y acércate, por más que mi orgullo no quiera verte Y sé que esto no fue cuestión de suerte Tus ojos son faroles que iluminan y me alejan de la muerte Y de la muerte Si tan solo tú te acercas así Busco la manera de decirte que sí Porque se me vuela la cabeza Y entre los problemas y promesas Pero sé que tiene la respuesta Tan solo tú te acercas así Busco la manera de decirte que sí Porque se me vuela la cabeza Y entre los problemas y promesas Pero sé que tiene la respuesta Del amor Pero sé que tiene la respuesta La única que a mi vida llegó y le abrió las puertas Pero sé que tiene la respuesta El camino estaba lejos Pero te estaba la brecha Pero sé que siempre estuvo cerca Pero sé que siempre estuvo cerca Pero sé que siempre estuvo cerca El camino estaba lejos Pero te estaba la brecha Y el amor de mi vida Y me llevó una vida positiva Y cuando me desgano tus palabras me motivan Y no se me olvida que diste tu vida por la mía Camino a tu lado lo que muchos no imaginan Que no importa donde fui Y no importa lo que hice Solamente me han quedado cicatrices Y no interesa lo que la gente dice Ahora entiendo que contigo no hay matices Que contigo no hay matices Tus palabras me dirigen Tú nunca te contradices Solamente me bendices Que contigo no hay matices Tus palabras me dirigen Tú nunca te contradices Solamente sí Si tan solo tú te acercas así Busco la manera de decirte que sí Porque se me vuela la cabeza Y entre los problemas y promesas Pero sé que tienes la respuesta Si tan solo tú te acercas así Busco la manera de decirte que sí Busco la manera de decirte que sí Porque se me vuela la cabeza Y entre los problemas y promesas Pero sé que tienes la respuesta Si tan solo tú te acercas así Busco la manera de decirte que sí Porque se me vuela la cabeza Y entre los problemas y promesas Pero sé que tienes la respuesta Estudio y pásate y acércate Por más que me orgullo no quiera verte Sé que solo fue cuestión de suerte Tus ojos son faroles que iluminan Y me alejan de la muerte Y me alejan de la muerte